¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un muy bonito día. Aquí hace demasiado frío hoy, por eso tuve que ponerme esta cosa de mi mamá encima de mi suéter, porque sí, hace frío. Y en esta casa de fantasmas y demonios, pues hay como unos 3 grados menos que lo que hay afuera, y le está dando el sol todo el día a la casa, así que es muy extraño. Pero bueno, fantasmitas, el día de hoy les traigo un video que de verdad los va a hacer pensar en si... o sea, si sí vivimos en el mundo que creemos que vivimos, porque situaciones como estas, yo he visto demasiadas, y si te puedes pensar en alguna que te haya pasado, que de verdad dices, es que no, no hay explicación de por qué pase esto, de verdad vas a encontrar alguna que no, no le encuentra sentido, ¿saben? Y yo les traigo el día de hoy dos que los van a hacer pensar, de verdad los van a hacer pensar un montón. Pero bueno, antes de comenzar con este video, recuerden suscribirse para que sean parte de la Familia Fantasmita 2023, y para que cada que suba videos YouTube te notifique, pero recuerda por favor, cuando te vayas a suscribir, o si no tienes esto, activa la campanita de notificaciones, que es el botoncito de campanita justo al lado del botón rojo de suscríbete, y le puedes hacer notificaciones en todas para que cada que yo suba videos YouTube te notifique. Si no le pones en todas, no te va a avisar, porque pues ya saben. Pero bueno, entonces así se los dejo, y aquí van a estar apareciendo mis redes, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todas subo más, estoy más activa en Instagram y en TikTok, aunque diario también publico en Facebook, pero bueno, ahí se los dejo, y que no es para si comenzamos ya, porque siempre me regalan de que hago intros larguísimas, y lo siento, pero se manejo, si hay intros largas no lo puedo controlar, así que adelante. Ok, fantasmitas, este video se va a tratar de fallas en la Matrix, o glitch en la Matrix, o lo que sea. Ustedes no saben qué es eso, bueno, aquí yo les voy a dar un, pues sí, como una explicación. Básicamente dice, aquí que, o sea, y se los leo porque yo lo entiendo de una manera, y se los voy a explicar, y ustedes van a quedar de qué, porque pues así pasa a veces, ¿no? Bueno, dice, un fallo en la Matrix es una especie de indicador de irrealidad, de que esta realidad no es tan sólida como parece, o que de hecho estamos en una completamente diferente. Es decir, que a veces pasan cosas que tú dices, híjole, o sea, hay un multiverso y se cruzaron los multiversos y así. Entonces hay muchas, pues, situaciones. Sinceramente yo me puse a pensar si alguna vez me pasó algo así, a lo mejor sí tendría que verlo con mi mamá, si nos pasó algo así. A mí se hace que a mi mamá sí le pasó, pero no tuve chance de hablar con ella, ha estado ocupada. Entonces, si encuentro alguna que nos haya pasado a nosotros, ha sido un fallo en la Matrix, se los voy a decir. Si tienen ustedes historias así parecidas, por favor envíenmelas a mi mail. Recuerden que está en la cajita de descripción, siempre me pueden enviar mails de lo que ustedes gusten, pero a veces les pido temas en específico. Así que quiero armar un tema de historias de errores en la Matrix. Entonces, si tienen, por favor envíenmela y pues si tienen así fotos o algo también, por favor. Y las mismas reglas de sus experiencias paranormales, es decir, si quieren que sea anónimo, es anónimo. Si quieren que censure alguna parte de la foto, la censuro y demás. Ok, entonces, perfecto. Aquí les voy a mostrar un ejemplo, ¿no?, de errores en la Matrix. Este es un video de una chica llamada Michela, que como pueden ver en pantalla dice, Acabo de encontrar un body, un body es una como prenda de ropa similar al traje de baño, que perdí en una pool party en Argentina hace como tres años, tres años. En su momento le pregunté a todo el mundo si se lo llevó, lo di por perdido. Ahora vivo en Miami y mi abuela lo acaba de encontrar en el piso. O sea, tres años que no veía esa pieza de ropa. Ya de Argentina a Miami, pues hay mucha diferencia, ¿verdad?, de tierra, lo que sea. O sea, de que, ay bueno, nos mudamos a Miami y pues salió de la nada. ¿Cuánto tiempo no tendrán ya viviendo en Miami? Que, o sea, ya hicieron la mudanza y todo, es obvio que eso ya acomodaron. ¿Y para que de la nada parezca tirado en el piso? Ay, no lo sé, Rick, está muy extraño. Entonces, leyendo los comentarios de ese TikTok, hay uno que dice, Se me perdió un anillo y después de unos meses me levanté de la siesta y lo tenía puesto. Es aquí, les digo, cuando tú te quedas de... O sea, hubo un error en la realidad. Este, les digo, alguien del multiverso, mi yo de otro universo vino y me lo puso. O, ¿sí me entienden? Y estas son leves. Yo creo que algún fallo en la Matrix que ha pasado, nos ha pasado yo creo a muchos de nosotros, es cuando de repente tú tienes ropa, o sea, tú sabes lo que tienes ahí en tu ropa y todo. Y de repente, la ropa, o sea, como que meses después dices, Oye, ¿dónde está aquella blusa o aquel pantalón o lo que sea? Hace mucho que no lo veo. Lo buscas y de plano no lo encuentras y nunca lo encontraste. Tú no lo sacaste, tú no lo perdiste, o sea... ¿Sabes? Ese tipo de cosas a mí sí me llegó a pasar. De que digo, oye, yo tenía un suéter así y lo busco y pues no, no está. Yo no lo regalé, nadie me lo robó ni nada. ¿Hay algún fallo en la realidad? ¿Un fallo en el tiempo? No lo sé. Ahora, aquí hay otro. Una vez enojada con mi hermana, rompí una foto de nosotras y después arrepentida la busqué y estaba completa. Me pasó con las llaves de mi casa. Aparecieron tres años después en la casa de mi hermana adentro de un bolso de su bebé recién nacido. Perdí un anillo en otra casa. Pasó un año y un día en otra casa, mi mamá me dice asustada que mi anillo estaba en el escritorio como si nada. Bueno, entonces, si estas situaciones se les hacen muy locas. Hubo un video que se hizo muy viral. Hubo un video de una situación de una chica llamada Katie. Este sí se los voy a poner completo y se los voy a, ya saben, poner con subtítulos. Para que de verdad vean, porque este sí me dejó súper confundida, qué posibilidades hay de que de verdad pase cosas como en el video. Pero vamos a verlo primero y ahorita lo comentamos. All day long, and I still cannot figure out what has happened here. Yesterday, I took my daughter to a thrift store. We were looking for a specific chair. She saw this pair of Elsa shoes from the movie Frozen and would not leave without them. They were old. They were kind of worn. I was like, whatever, grab the shoes. Let's take them home. They'll be perfect for dress up. I put them in her basket in her room. And this morning, I came in here into the living room where we keep our shoes in that shoe basket there. And I see the Elsa shoes. And I was like, well, that's really weird. I had put this pair of shoes in her room in her dress up basket. I can't believe she's already gotten them out and put them back in the basket. And so I picked up the shoes. I walked to her room and to the basket thinking, well, I'll just put them back in there. And there's two pairs of these shoes. There's two pairs of these shoes. But that wasn't the part that I'm so confused about. On the bottom, because again, I got these at a secondhand store. On the bottom of these shoes, the same writing. So, again, it's not like one pair was picked up somewhere else. And they're secondhand. It's not like they were purchased at Walmart or something. And we accidentally grabbed two pairs of these shoes. And also, I thought, okay, I asked her dad, did you buy her some of these shoes? He said, no, I didn't. I also thought back to Christmas. My mom had gotten her a pair of little Elsa shoes. And then, but that's not them. These are them. It's a completely different pair of shoes altogether. They're the same shoe. It's the same size. They're both worn out in the same distress in the same way like they're secondhand. I'm so confused. Also, look at one of the shoes in each pair is missing a strap. In this pair, it's on this shoe, on the right shoe. And on this pair, it's on the left shoe. But both are missing a strap. Somebody. Somebody explain this to me because I'm still mind fucking blown. Okay, so if you understand, well, and I also. I bought some shoes already in second hand to her. A one, she's missing a little. They had a little bit on the bottom, obviously, of the previous one. And when they get to the house, they have two pairs of shoes. When there were only one. And the left, they don't have the same thing. And the other, the right, they don't have the same thing. So if you put them together, they don't have the same thing. They have the same pictures. La misma talla. ¿Qué posibilidad hay? Incluso, okay, la niña que los vendió lo que sea. O que los donó para, este, de segunda mano. O sea, la dueña anterior. Está bien, tenía dos del mismo tamaño, del mismo todo. O sea, los mismos dibujos. Es que no, es demasiada coincidencia. A mí no me pueden convencer de que esto sea una coincidencia. O de que sea algo normal. No, definitivamente no. Entonces, este, pues me gustaría que me dijeran en los comentarios ustedes qué opinan de este tipo de casos. Les digo, la verdad es que me interesa últimamente este tema. Nunca había hablado de esto en mi canal. Jamás, jamás, jamás. Pero me interesa. Entonces, díganme en los comentarios ustedes qué creen que esté pasando. Si creen en esto de fallas en la Matrix. O sea, alguna explicación que ustedes tengan, por favor. Pero bueno, me interesa más que si tienen historias, por favor me las envíen a mi mail, como les digo, para hacer una recopilación como de ese tipo de historias así extrañas. Y les digo si tienen, así como fotos, así como, por ejemplo, esta chava que les puse nada más tenía la foto del traje de baño del body. Y eso era todo. Entonces, bueno, pues entonces los espero. Espero que les haya gustado este video, que les haya enteridado. Porque a mí la verdad es que sí me queda de... Wow. Les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente y recuerden que subo videos, cuatro videos a la semana. Este es el tercero, falta otro el domingo, sus experiencias paranormales. Entonces, activen notificaciones y en TikTok subo más cositas, sketches de terror y eso. Los mando muchos besos. Bye. Traducido por Marie Arias